En el día de la fecha, cumpliendo encomiendas del propio intendente municipal, se está mandando una nota al Consejo Deliberante con un proyecto de ordenanza tendiente a aprobar lo actuado por el organismo regulador, definir el monto, obviamente, aprobar el nuevo monto que tiene la estructura de costo del servicio y con pedido, obviamente, de sesión extraordinaria, atento a la época del año que se trata del envío de la nota. El intendente, desde el primer momento, dio la orden que el valor de la prestación mensual del servicio para sostenerlo y darle sustentabilidad, impactara lo menos posible en las economías familiares. De acuerdo al estudio que realizó el OMRE, y teniendo en cuenta la cantidad de ventas de boletos promedio anual que tiene en este momento la ciudad de Trelew, que es de 420.003 boletos mensuales, algo más de 5 millones de boletos anuales, nosotros, el boleto debería costar al 30 de septiembre 38 pesos con 71 centavos. Surgió el apoyo del gobierno provincial, al cual le agradecemos enormemente, de un aporte mensual a partir del mes de enero, se va a empezar a pagar en el mes de febrero, por mes vencido, de 5 millones de pesos mensuales, que va a reemplazar, obviamente, a lo que estaba abonando el Estado Nacional. En esa inteligencia, el suicidio municipal, que estaba pagando aproximadamente 2.800.000 pesos, el suicidio municipal va a pasar a ser de 3.699.000 pesos. Por decisión del intendente municipal y gestión realizada por él, y por el esfuerzo del municipio, que hacen también todos los vecinos, el vecino va a pagar 18 pesos el boleto a partir de que el tratamiento que haga el Consejo Deliberante y concluya con la aprobación de la propuesta del Ejecutivo.